Llegó la hora de la verdad para los próximos cuatro años en El Salvador. Casi 5 millones de electores fueron convocados a las urnas hoy para elegir presidente. Salvador Castellanos, desde San Salvador, nos trae un repaso de cómo se ha desarrollado esta jornada electoral. Salvador, adelante. Salvador. Lourdes, qué gusto estar con ustedes desde San Salvador. Hay que decir que ahora las votaciones ya cerraron. Toda la atención se ha centrado en los centros de votación porque ahí se está realizando ya el conteo manual. Luego todo es mecanizado en los centros de cómputo, donde nosotros estaremos, por supuesto, más adelante. Elecciones que han transcurrido sin mayores incidentes. Algunas fallas logísticas y las amenazas de las pandillas no evitaron que los salvadoreños acudieran hoy a las urnas. Estamos cumpliendo con un deber cívico, como buen ciudadano, como buen salvadoreño. Con el triple de urnas disponibles, gracias al voto residencial, los salvadoreños sufragaron cerca de sus casas y todo indica que lo hicieron masivamente. La última vez que estuvo en las elecciones en El Salvador fue en medio de tiroteo y hoy estamos viéndolas en paz, en tranquilidad. También se votó en muchos barrios con presencia pandillera y bajo rumores de que estos grupos intentarían entorpecer el proceso. Siempre se siente temor, pero si uno no se mete con nadie. Simple rumores, nosotros no nos vamos a dejar amedrentar. Más agresivos fueron los incondicionales de algunos partidos, sobre todo a la hora en que iban a votar sus candidatos. Fue una elección de primeras veces. Por primera vez votaron los salvadoreños desde el exterior y también por primera vez votaron los policías. Y los resultados oficiales, según ha dicho el tribunal electoral local, serán a eso de las 10 de la noche, hora local. Los resultados todavía preliminares y se espera muy reñidos, por supuesto. El Salvador Quijano, exalcalde y dentista contra Sánchez Serén, exlíder rebelde, son los dos que puntean. ¿Cómo estuvo el ambiente? ¿Hubo arrestos el día de hoy? La Fiscalía General de la República anunciaba hace pocos minutos al menos 5 personas detenidas por delitos electorales menores. La mayoría de ellos, solo en uno de los casos, una persona que habría intentado votar en dos ocasiones. Pero tranquilas y sin mayores incidentes las votaciones. ¿Cómo se manejó la cuestión de la publicidad días antes de las elecciones? Bueno, fue muy intensa, muchas denuncias de violaciones a la ley electoral. Y este día el Tribunal Supremo Electoral suspendió dos campañas, no propagandísticas, sino, pero que tenían visos de elecciones. Una de la presidencia de la República y otra de una organización de la sociedad civil en la que claramente estaban llamando al voto. Salvador Castellanos, muchas gracias por tu reporte en vivo desde San Salvador. Estaremos atentos.